¡Yay! Bienvenidos, juego amigos, a Cuidando Tus Juguetes. Yo soy Avita y el día de hoy, como pueden ver, tengo este blister con una etiqueta aquí y otra etiqueta allá. ¿Qué les parece si ustedes y yo vamos a quitarle las etiquetas para dañar lo menos posible el blister? Así que, ¡acompáñenme! ¡Yay! Pues ya estamos listos para hacer esta operación. Tengo aquí dos tipos de etiqueta, una que es en una Barbie y en esta parte de aquí vamos a quitar esta etiqueta que luego cuesta mucho trabajo quitarlas, que es en este tipo de cartón, y la otra es que esta que está en este tipo de blister que es como una mica. ¿Qué les parece si empezamos por esta etiqueta? Para hacer esto vamos a utilizar una veladora o cerillos o un encendedor. Obviamente para hacer esto tenemos que tener mucho cuidado. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Es vamos a calentar la etiqueta para que el pegamento se pueda remover fácilmente. Y un tip que yo les daría a ustedes es que si van a remover las etiquetas, las remuevan lo más pronto posible de cuando las compraron, porque probablemente tengan poco tiempo de que las adhirieron y es más fácil retirarlas. Así que vamos a empezar con esto. Yo utilizo una veladora porque es más sencillo controlarla y poderla dejar fija. Acuérdense que hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Con mucho cuidado y a una muy buena distancia. Y vamos a pasar la caja con una buena distancia entre la caja y la flama. Ahí vamos a pasarla. O si bien quieren mover la muñeca. Ojo, hay que tener mucho cuidado. Vamos tocando que se vaya calentando. No lo acerquen mucho porque entonces sí lo vamos a quemar. Y ok. Una vez que la sintamos más o menos caliente, lo que vamos a hacer es empezar a despegar una esquina. Es bien importante que traten de levantar completo. Ahí se fija. Se fija cómo viene todo así. Ahí vemos cómo se va despegando. Cuando llegamos a esta parte y ya sentimos que está fría la etiqueta, repetimos el mismo proceso a pasarlo por encima. No lo peguen mucho porque entonces podemos incendiar la caja. Otra vez volvemos a sentir. Cuando sentimos la etiqueta de nuevo caliente, repetimos. Empezar a retirarla. Aquí si se fijan ya está quedando más pegamento. Entonces volvemos a repetir de nuevo. Y si alcanzan a ver hay unos pequeños residuos en esta parte de aquí de pegamento. Que podemos levantar con la misma etiqueta. Con mucho cuidado de no traernos lo que ya está ahí. Tocamos de nuevo. Ok. Hasta que nos aseguramos de que ya no tiene nada. Esta es la forma de retirarles las etiquetas. Si se fijan no quedó ningún residuo. Si es que llegaran a sentir alguno, le pasan suavemente. No lo vuelvan a pegar solamente. Es un pequeño movimiento. Y ya nos quedó lista. En este caso, como a mí me gusta guardar las etiquetas. Para saber cuánto me costaron, pues la adhiero a una etiqueta. Simplemente así. Y la guardo en la muñeca. Y la retiramos. Y la otra es este tipo de etiqueta. Primero vamos a retirarle esta usando el mismo método. Así que voy a quitarle esta etiqueta. Y esta parte en donde quedó un poco de pegamento. Nos habían dicho que con crema para manos podíamos quitarla. Entonces vamos a usar una crema para manos. En este caso, como este material está protegido, voy a utilizar la crema. O me animé a usar la crema. Vamos a empezar con poquito. A ver si le podemos retirar los residuos. Ok. Sí, miren. ¡Wow! Está súper bien. ¿Por qué? Yo escogí una crema que no estuviera muy, muy grasosa. Para poder... Para que no se manchara. Vamos a retirarle los residuos rápido. Pues sí, sí la retiró bastante. Me gusta como lo retiró. No lo quita por completo. Pero ayuda a quitarle un poco el pegamento. Aunque... No, sí le dejó todavía ahí un poco de pegamento. Así que no me gusta tanto como quedó con la crema. Para terminar de quitar los excedentes vamos a utilizar un diurex. Un pedacito de diurex. Hay que tener mucho cuidado porque nos podemos traer parte del cartón. Así que solamente apenas tocando. Ok. O sea, a lo mejor hay que complementar lo de la crema. Ahí alcanzan a ver que ya no queda. Residuo del pegamento. Ok. Este lado ya quedó. Y nos falta este lado que cuando le ponen etiqueta o le ponen diurex a estas partes de enfrente también nos cuesta mucho trabajo. Esta parte como es mica no voy a utilizar ni cerillos, ni la vela, ni nada con fuego. ¿Por qué? Porque esta parte que son micas se deforman a ese calor. Para eso voy a utilizar una secadora. Y yo sé que esta ya tiene muchos años. Pero, ¿qué creen? Que esta secadora me gusta porque puede uno controlar la temperatura. Y en este caso vamos a ponerla en warm, que es este tibio. Y lo que vamos a hacer es someter esto al calor, pero de lejos. No cerca ni pegado. Porque podemos deformar el blister. Ok. Así que vamos a hacer esto. Igual vamos tocando la temperatura y vamos buscando despegar una puntita a que salga lo más parejo posible, ¿ven? Pero aquí le falta calor. Entonces vamos a hacerlo de nuevo. Vamos de nuevo. Ahí está. Ahí ven. Está caliente, vean. Y vamos a ir levantando. Vamos a quitarlo ahí en lo negro para que vean cómo se veía. ¿Por qué? Porque está caliente. Pero vamos a dejar esta parte de aquí porque quiero enseñarles otra cosa. Ya me puse los guantes. ¿Por qué usamos guantes? Porque el día de hoy vamos a usar esto que es gasolina blanca. Obviamente necesitamos una estopa porque no funciona con algodón, no funciona con nada. Ahora vamos a retirar el blister para que no caiga ahí. Vamos a humedecer la estopa. Y con mucho cuidado de no tocar nada que tenga serigrafía o color porque se lo lleva. Ahí vemos cómo tiene todavía los residuos del pegamento. Entonces vamos a pasar. Vean, quedó perfectamente liso, sin nada. Ahí alcanzan a ver que ya no tiene absolutamente nada. Nos quedó súper bien. Con una pequeñísima cantidad se trae todo, todo el pegamento y nos quedó perfectamente bien. Lo cual me hace muy, muy feliz. No saben qué feliz me hace. Que haya quedado bien el blister. Pues muy bien, estos son los resultados del día de hoy. ¿Qué les pareció? Les pudimos quitar estas etiquetas horrorosas que nos chocan a los coleccionistas que guardamos en caja. El blister quedó bastante bien. Con estas dos técnicas que utilizamos, podemos quitar las dos etiquetas, tanto la del precio como la del descuento. Y en esta Barbie podemos quitarle la etiqueta lateral con el precio. Aquí no vayan a utilizar por nada del mundo, por favor, la gasolina blanca. Porque se trae la pintura de la serigrafía y no queremos que se dañe la cara. Pues chicos, espero que este tip les haya servido. Y como siempre, nos encanta leer en los comentarios todo lo que nos pone. Si ustedes lo utilizan y les es útil, cuéntanos qué tal les fue, qué les pareció, qué limpiaron. Y si tienen otra forma de hacer esto mismo, de quitar etiquetas y de limpiarlos, pues también pónganlo abajo y compártanlo con nosotros para que lo hagamos en otro programa. Yo soy Avita, esto fue Cuidando Tus Juguetes. Y muchas gracias por estar aquí. Hasta la próxima. Bye. Bye. Bye.